Este martes el Ministerio de Salud Pública ha declarado emergencia sanitaria en todo el país debido al incremento de casos de dengue en las últimas semanas. Actualmente se registran 14,697 casos activos y al menos 12 departamentos han experimentado un aumento significativo. Según el decreto publicado en el diario oficial, las autoridades buscan combatir la propagación de la enfermedad mediante diversas medidas. Ante esa situación se consultó al representante de la Organización Panamericana de la Salud, Gerardo Alfaro, quien brindó algunas recomendaciones frente a la emergencia. La eliminación de creaderos es en cada hogar, en cada casa. Acumulamos agua, pongámosle cloro al borde de los tanques y tapemos esa agua para que el mosquito no pueda poner las larvas, los huevecillos en el borde. La eliminación de chatarra que está impulsando ahora el Ministerio con apoyo del Congreso y aplaudimos esa decisión. Todo ese montón de chatarra acumulada en las instituciones públicas se convierten en creaderos, no solamente para los mosquitos, también roedores y otras plagas. Entonces eso es una muy buena iniciativa y ojalá que no volvamos a acumular, que aprovechemos este impulso. Una de las opciones que menciona el representante de la OPS es que Guatemala podría ser uno de los países en considerar la introducción de mosquitos modificados genéticamente, aunque esta alternativa podría implicar una inversión costosa. El proyecto de los mosquitos modificados genéticamente lleva décadas trabajando y ha conseguido grandes logros en todo el mundo. El Ministerio está explorando otras alternativas, hay iniciativas interesantes de mosquitos modificados genéticamente para poder, cuando se reproducen, pues no sean capaces de transmitir la enfermedad. Entonces estamos con un equipo de salud muy activo, explorando opciones, invirtiendo mucho en comunicación estratégica y el llamado es a trabajar juntos en función de eliminar todos los riesgos posibles. Además, la vacuna para el dengue en Guatemala no es una opción ya que es muy costosa y no es efectiva para el serotipo 3. En vacunas hay mucha discusión todavía. En este momento la producción de vacunas contra el dengue, por lo menos para Guatemala, no parece ser una solución. Básicamente porque el serotipo que más circula en Guatemala es el 3 y esta vacuna que está hoy en disponibilidad, además de que es muy costosa todavía, no está demostrando ser efectiva contra el serotipo 3.